...y por ello luchamos y lucharemos siempre por ese sueño de una sociedad solidaria, fraterna, productora, de una sociedad en donde las relaciones políticas, socioeconómicas y culturales se basen en la solidaridad, de una sociedad en donde el niño que nace rico tenga las mismas oportunidades de educarse, de formarse, de alimentarse y de crecer que el niño que nace rico, perdón, me refería al niño que nace pobre, en donde el joven de nuestros sectores populares tenga las mismas oportunidades de trabajar, de educarse, de hacer familia, de formar un hogar, que el joven de los sectores prudientes, que el anciano que le dedicó toda su vida a trabajar con humildad por este país, tenga la misma posibilidad de tener un retiro digno que el anciano con grandes bienes de fortuna. Y es por eso que hoy venimos a decir y a reafirmar con muchísima fuerza, con toda la potencia posible de nuestra voz, que los socialcristianos no entramos en esta lucha para hacer más ricos a los ricos, sino para hacer menos pobres a los pobres, hasta que un día dejen de ser pobres y por las clases medias excluidas y maltratadas. Que no venimos a esta lucha para hacerle comparsa a sociedades de cómplices, sino para darle fuerza a una sociedad libre, justa y feliz. Que no hemos venido a esta lucha para apuntalar privilegios para pocos, sino para garantizarle sus derechos intransferibles al pueblo venezolano. Es por eso que hoy nos paramos con mucha firmeza de cara al futuro, con mucha convicción. Y queremos decirlo que para lograr ese sueño de la sociedad solidaria, fraterna, de respeto, de tolerancia, de amor, queremos decir que estamos convencidos de que el único camino posible, el único camino posible es el camino del diálogo, del diálogo solidario, del diálogo popular, del diálogo democrático, del diálogo que incluya a todos los sectores del país. No tenemos duda en decir que los verdaderos enemigos de Venezuela son los enemigos del diálogo. Son quienes desde el gobierno se niegan a dialogar, son aquellos que desde el gobierno creen que dialogar significa perder poder o descalifican al diálogo como una negociación subalterna o incluso llegan al atrevimiento de pretender que a ellos se les reconozca como gobierno, pero son incapaces de reconocer que la oposición tiene unos interlocutores legítimos. Aplausos.